Bueno, Carlos Benavides es un chico uruguayo, como bien ya saben, de Montevideo mismo, que bueno, la verdad que viene con bastante hambre, con mucha ilusión y gana sobre todo, pero de disfrutar más que nada. Acá en Victoria estoy muy contento, mi familia estaba muy contenta también, muy lindo, muy tranquilo, que bueno, estamos disfrutando a pleno, sin duda. Yo arranqué en Babi Fútbol en Santa Ana y bueno, tengo varios amigos de allí todavía que aún sigue la amistad, luego de ahí mismo tuve la oportunidad de integrar la selección de Babi Fútbol, que eso me conlleva mismo el entrenador, que bueno, era un veedor de Defensor Sporting, que me llevó, me dijo si me quería ir a probar y le dije que sí, Gustavo se llama. Pasando el tiempo tuve la suerte de integrar el partel de primera, que me subió Eduardo Acevedo y la verdad que fue algo muy lindo. Y después de ahí ya vinieron algunos torneos de selección y demás que me abrieron las puertas argentinas y bueno, ahí luego pasé por Independiente hasta llegar aquí. La verdad que fue algo muy bonito salir por primera vez al exterior. Creo que es con lo que soñamos todos siendo futbolistas y bueno, como bien dijiste, las lesiones en ese club, en Independiente, me jugaron en contra. Creo que me ayudó a crecer mucho como persona, como a valorar otras cosas que por ahí antes no veía, pero bueno, creo que lo tomo como un gran aprendizaje y una etapa muy bonita en mi vida. Me fleché por él a la vez porque creo que Sergio me conmovió con un con un proyecto muy bonito y me gustó mucho. Es más, necesitaba que, necesitaba volver a ser yo también. Lo elegí más que nada en base a eso, con mucha ilusión, con muchas ganas de afrontar un nuevo desafío que me hiciera crecer más futbolísticamente, tanto como lo personal, poder volver a ser uno mismo. Creo que es un reto que me estoy poniendo y sin duda que poquito a poquito lo voy logrando. Este, antes de venir en este periodo de pase, habíamos tenido conversaciones, ya yo ya había dado mi palabra que sí, no importaba descenso o no, sin duda que me comprometí con el club y bueno, así lo estamos afrontando y creo que es un reto muy lindo el que tenemos y por el que estamos transcurriendo en este momento. El vestuario que tenemos es algo increíble que en pocos lados que he estado me ha pasado. Tanto los chicos que tienen más experiencia, los más grandes, como los más chicos. Creo que hay que partir de una base que ninguno se tiene que creer más que nadie y creo que eso es lo que pasa. Como todos sudamericanos creo que donde hay alguno que otro más. Por suerte acá tengo a dos que Ander y Nahuel, pero sin duda que con ellos tengo una una relación muy bonita, igual que con todos los chicos, pero al compartir en la habitación con Nahuel y demás, creo que nos firmamos más un poco por ese lado, pero la verdad que también con Ander toda la mañana risa, sin duda que enfocado lo nuestro, pero es mucho más llevadero, muy lindo y creo que es un momento muy grato de compartir con ellos. Creo que la conexión con la afición, como dicen acá en la tribuna, en la hinchada que le decimos nosotros, creo que viene más que nada por ahí, nos gusta más por ahí raspar y creo que eso contagia mucho a compañeros, a la afición, creo que se transmite de adentro hacia afuera, perdón, pero creo que es algo bonito que se genera ese clima que es muy lindo de tenerlo y que esté presente siempre. La capitanía creo que es algo que no me lo esperaba, si bien no me gusta perder ni una mancha ni nada, creo que eso transmite y genera mucho, pero bueno cuando el momento que el míster toma esa decisión fue algo muy bonito para mí, que sin duda que me conmovió mucho y bueno, trato de representarlo así, trato de contagiar a mi compañero, ayudar para lo que necesiten y bueno creo que es el camino de todos, sin duda. La verdad que me gustan las redes sociales, creo que uno tiene que saber que cuando pierde no es el peor ni cuando gana es el mejor, creo que eso es fundamental y si bien uno no puede elegir o ver o querer saber cuál es el mejor comentario pero creo que de ese punto de vista no aferrarse a los malos comentarios sino tomarlo como un ejemplo para aprender, creo que si eso no lo sabes controlar te puede llegar a lastimar mucho. De mis experiencias que he visto, que tuve, sin duda que yo con lo calentón que soy me volvía loco al principio pero pero bueno también lo traté de controlar y con ayuda y demás y creo que he aprendido bastante pero más que nada es usarla con moderación sin duda que uno siempre la usa para divertirse y demás pero también está en lo negativo y porque sin duda que hay gente mala que lo que busca hacer daño o beneficiarse de ello también. El deseo que le pido siempre es salud, creo que con la salud uno es libre de hacer todo lo que se proponga creo que el bienestar familiar y bueno que el grupo siga unido, sin duda que lograremos con eso muchísimas cosas.